Hola que tal damas y caballeros en ustedes, bienvenidos a esta segunda partida entre Yarpy y el Seba La primera partida se la llevó Yarpy como acaban de ver, por lo tanto se encuentra 1-0 arriba en esta serie al mejor de 5 Ahora estamos en Estación Habitable o... ¿Cómo que se llama en inglés? Ya no recuerdo ni siquiera como se llama en... Habitation Station, así se llama en inglés Esto es Estación Habitable y en la parte superior izquierda tenemos a Renegades of Hell Yarpy Y en la parte superior derecha que se encuentra una partida abajo en esta serie al mejor de 5 En la semifinal del Winner Bracket de Liga Samsung Él es The Chaos Latin Gamers, Seba, el Ser que es de color celeste Así que esto está bastante intenso, Yarpy demostrando por qué Yarpy se merece tanto respeto Jugando muy muy bien, se va leyendo bien el juego La verdad es que encuentro que lo leyó bastante bien Pero el momento crítico donde tenía que pasar a Mutas fue donde básicamente no pudo El momento crítico donde necesitaba empezar a eliminar Maidax fue donde no pudo pasar ahí Por una muy buena presión de Yarpy que estuvo constantemente jarraseando no solo las bases sino que también a ciertas estructuras críticas avanzando con su ejército principal Jamás vi un Overseer para poder eliminar Widowmines que estuvieron constantemente posicionadas detrás de la rampa de la natural hacia la tercera o de la natural hacia la cuarta en realidad Y eso hacía muy dificultoso el hecho de tener sus refuerzos lo más juntos posible en la totalidad de vida, lograr trades eficientes básicamente Por lo tanto se le complicó ahí a Seba, Yarpy se lleva la primera partida Lo vimos también ahí con sus Marines entrando un poco más después para ver qué es lo que estaba planeando Yarpy, Seba perdón, porque esta es una serie mejor de 5 Llega el primer Overlord y Seba sabiendo que esta es una base bastante grande Si es que esta barraca termina y empieza el Marine inmediatamente, que lo más probable es que sea un Reaper Así que ahí está el Reaper porque ya vimos el gas Pero si hubiera empezado un Marine por ejemplo por otro build El Marine podría ir rápidamente y eliminar este Overlord Así que ve que está acá, Seba dice ok, ahí está ese Command Center y me retiro Y para eso scauteo con mi Drone Prefiero perder un Drone que un Overlord Y en este caso creo que no debería perder ninguno de los dos porque inmediatamente retira ese trabajador también, ese obrero Para no perderlo frente al Reaper El hecho de scautear este gasto dice ok, viene un Reaper Nada más de que preocuparme, mi Spawning Pool está cerca de terminar con 4 links Ya puedo defender sin ningún problema Además de mis reinas en cada una de las bases Así que ahora Yarpy es el que está scauteando Y se encuentra con esa Hachery, este Alarbario en la natural Así que tampoco debe estar muy asustado Además está el Reaper que le va a venir a brindar un apoyo muy muy importante en tema de scout En tema de mantenerme activo Quizá llevarse uno que otro Drone Porque hemos visto a Yarpy jugar muy bien con estos Reapers Y además porque viene un segundo en camino Así que constante control de mapa va a ser la clave en estos momentos Que le podría dar alguna pequeña ventaja a Yarpy ¡Uy! Seba alcanza a tirar ese extractor ahí La jugada y micrándolo más bien ¡Uy! No alcanza a perder otro de esos Drones Los links son los que están ahora en problemas No tienen que salir del Creep Acaban de salir del Creep Y ese Reaper que está muy poca vida Pero de todos modos lo micría muy muy bien Yarpy Y no cae absolutamente nada Así que buen trabajo de Seba también Siguiendo el APM en estos momentos Muy alta para ambos jugadores Sobre los 250 Tratando de micrar esos links Mientras hacer las tareas en casa Que es muy muy importante Mantener la inyección de larva Mantenerse droneando Y sacando por supuesto un poquito más de links Para poder defender cuando ya sean dos Reapers Y ahora que son dos Reapers Ya está completamente seguro Se da con esta cantidad de links Y sus reinas que ya están posicionadas ¿Podría caer un drone? Si cae un drone El primer drone que cae en estos momentos Tres trabajadores asesinados Ahora el otro era el de Scout, ¿cierto? Que cayó de los primeros Y sigue manteniendo control del mapa Muy muy crucial ¿Cuál es su respuesta? Que es lo que planea Yarpy de aquí en adelante Mantener su centro de mando Y empezar a tirar el tercero Así que ahí está el tercer centro de mando Tal cual lo vimos en la partida anterior Pero sin ese doble Rax Que quizás lo dejó un poco atrás En el tema económico inicialmente Y sin esas barracas que le estaban faltando Puerto Estelar inmediatamente Para Yarpy Y me gusta muchísimo esta opción Además de agregar el segundo gas Ahora Seba sacó recién 10 drones Así que ahí tiene una gran cantidad de links ¡Uy la reina! ¡Uy el Reaper! No va a alcanzar a denegar la expansión No alcanza a denegar esa expansión Por lo tanto Se acercan los links Y quizás podría terminar perdiendo incluso todos los links Seam Y creando muy bien nuevamente Deja todos sus links Prácticamente nada de vida Yarpy no puede cerrar aquí el duelo entre Reapers y links El tema es que los Reapers se gelean Llegan Gereons también a supportear A ayudar ahí A estos Reapers Y bueno Los Reapers y los Gereons necesitan mucho, mucho hits Para poder llevarse este larvario Estas Cachis Y van a estar pegando ahí por mucho, mucho más tiempo Está saliendo la Madriguera de Cucarachas Pero creo que va a forzar un cancel aquí Porque le falta bastante a la Madriguera de Cucarachas Aún ya están 200 puntos de vida Y al parecer la Reina va a forzar a que se retiren No Tiene una segunda Reina en camino Pero también vienen dos Gereons más Y si cae una de estas Reinas Podría ser importante Si cae una de estas Reinas Una gran cantidad de links De links que aún no tienen velocidad Por lo tanto Las pueden y criar Yarpy hasta la destrucción Sigue recibiendo daño de este larvario Y si no cae va a quedar en muy poca vida Y recordemos que Yarpy Ya tiene un portal estelar De hecho sacó un Viking Que está paseando en estos momentos Buscando Overlords Porque lo más probable es que veamos Alguna jugada de Drops por aquí O Drops por allá Porque Uno, esta Hechic está en muy poca vida Dos, está limpiando Overlords Tres, es muy probable que saque una Mega Porque ahí viene el Reactor en camino Así que Uy, va a ser un Drop de Hellbats Va a ser un Drop de Hellbats Lo debimos haber notado ya Uno Por la armería Por el segundo Gas Que sacó bastante temprano Y ahí viene ese Drop de Hellbats Así que hay Helions Hay Reapers Que van a estar molestando En la tercera base Y además Van a haber Hellbats Pero Ya vimos la Madriguera de Cucarachas Y las nueve Cucarachas Al menos Que sacó Ahí están nueve Cucarachas Que sacó Seba Por lo tanto Esto podría ser Un Blind Counter Como se le suele llamar Es decir Fue por la estrategia Que necesitaba Porque quiso ir Y no porque exactamente Escáuteó Que es lo que tenía su rival A pesar de que El Overlord Ahora recién entra No ve nada muy así Que le diga Ok, hay un Viking Hay una Factory Pero no ve la armería Que le podría decir Que viene un Drop de Hellbats O que estos Hellbats Van a estar molestando Durante mucho, mucho más tiempo O por ejemplo Y que no hay Banshee A pesar de eso Va a entrar con todo Nomás con una gran cantidad De Bailings Esto va a hacer muchísimo daño Porque Yarpy no tiene Absolutamente nada Acá ¿Dónde está la Widom Y Yarpy? Los Links entran con todo Y estos Hellions y Reapers Van a tener que hacer Mucho más daño Del que han hecho Mucho, mucho tiempo Porque la expansión natural Cae rápidamente Y cómo va a poder defender Levanta los Supply Depots Una muy buena Wall de Centro de Ingeniería Pero estarán a tiempo Al parecer No alcanzan a construirse Porque Las Roadshits ya están haciendo daño Los BC caen No hay mucho acá Yarpy está defendiendo De la mejor manera posible Cae la tercera base Eso sí Ojo con eso Cae la tercera base Está el Drop de Hellbats En la Main Haciendo daño económico No hay Lair No hay absolutamente nada Esto es completamente All in para Seba Y más ahora Que está perdiendo Algo de economía También 20 contra 30 Pero el que perdió Más economía Sin lugar a dudas Fue el jugador Terra en la tercera base Está por caer Yarpy que sigue produciendo BC se da cuenta Que tiene que retirarse De acá Nada más Va a perder este Command Center Al parecer Y control orbital Cae nomás Le quedan dos controles orbitales Este Drop de Hellbats Que sigue haciendo mucho daño Rastizo Una gran cantidad de Drones Y de Links Como debemos ver ahí Máximo están siendo Geliados Sanados por esa Eva Por lo tanto Pueden seguir haciendo más daño Que buen posicionamiento Logra en este momento Miren los Links Como caen Pero ya con dos Cucarachas Es más que suficiente El tema no es acá El tema es acá Que siguen Cucarachas Sigue Links Destruyendo absolutamente todo Lo que tiene posible De atacar Porque todo lo demás Está siendo levantado El Starport va a intentar Ser posicionado Con un Tecnolab Para sacar una Mancha Y tiene buena cantidad De minerales Y de Gas Pero ¿De qué estamos hablando? O sea Estamos hablando De que hay 12 BCs Contra 27 Que no hay un control orbital Posicionado Los Hellbats Vienen a defender Pero tienen todavía Cuatro Cucarachas Que pueden hacer Harto daño Acompañado de Links También para encontrar Un buen rodeo Un buen Surround Y sí Debería ser eso Más que suficiente Para eliminar Lo poco que le queda A Yarpy Con estas Cucarachas Pero no No se va a tentar A seguir Simplemente va a decir ¿Sabes qué? Quédate con lo que tienes Porque yo tengo Mucho mucho más Por ahora Porque vienen Dos Bailings En camino Y ojo con esta Clock Banshee Que podría Dar vuelta al juego Pero es muy Muy difícil Pero si hay alguien Que lo puede hacer Es claramente Yarpy Cuando se va a dar cuenta De que tiene que Simplemente salirse De esa partida Probablemente Cuando vea esto Es Hellbat Si se fijan Vamos a seguir En estos momentos La cámara de Yarpy Va a ver que hay Muchas Cucarachas Que hay muchos Bailings Los levanta Y Tiene una dobrada En estos momentos Podría estar haciendo algo Estamos siguiendo a Yarpy No alcanza a terminar la barrera Cancela absolutamente todo Y Va a tratar de hacer ese drop Va a tratar de ir con todo Tirando Mures En esa base Va a levantar el control orbital Nuevamente Sabiendo que va a perder Absolutamente todo Pero Quedarse con una sola base Con esa Clock Banshee Que está en camino Creo que no es suficiente Va por ese drop Va por ese drop Pero hay Bailings Muere uno de los Hellbats Inmediatamente Vienen más Cucarachas En camino Y ahí está el G G por parte de Yarpy Y va a ser muy difícil Y va a ser muy muy difícil El hecho de tener que Posicionarse Extremadamente bien Esperar las Las Banshee con Cloak Destruir todas las Cucarachas Destruir todos los drops Y recién ahí Estar en una situación Más o menos equilibrada Para volver a la partida Estaba muy muy atrás Y de todos modos Intentó darle ese último Empujoncito Con esos Hellbats Y con esos drops Pero había Links Había Cucarachas Y había Bailings Por lo tanto Nada más que hacer Para Yarpy Y Seba Se lleva la segunda partida Esto queda Uno a uno Por lo tanto Vamos a tener que pasar A esta tercera partida Pero no es la última Porque esto es Aún mejor de cinco El siguiente mapa Si no me equivoco Debería ser Yeonsu Así que Vamos nomás A esa siguiente partida Entre Yarpy y Seba ¡Gracias!